Alain Prost escucha UV9. La temporada de Fórmula 1 quizás de momento no está siendo la más entretenida, hay muchos pilotos que están a punto de concluir contrato, los sospechosos habituales, hay algún equipo mauleando bastante, ¿qué pasa? Que con esa mezcla de ingredientes, de equipos que quieren entrar, equipos que dicen que no quieren salir aunque cada vez nos los creemos menos, pilotos que siguen buscando ese último proyecto que les dé opciones de luchar por un campeonato, mucho, mucho dinero, más del que nos podemos imaginar incluso. Se ha juntado todo, hay incluso apuestas, ahora lo comentamos. ¡Qué bien esto muy cargado de noticias otra vez, Carlos! Sí, sí, hay apuestas, hay fichajes, hay ultimátums que últimamente les ha dado por darle ultimátums a todo el mundo, medidas de presión, filtraciones, esto parece, yo qué sé, el sótano de la CIA, ¿no? Pero no de la CIA, de la CIA. Así que bueno, vamos con noticias y a ver si se concreta algo, porque siempre estamos hablando de, no, esto va a pasar, esto dicen que le queda una semana y van pasando los días. Si das dos ultimátums al día, amiga, date cuenta, al final, no das ninguno. ¿Lo analizamos todo? ¡Arrancamos! Empieza la Fórmula 1 en 2026, ya me estoy arrepintiendo desde el inicio, ya te aviso, con la misma pregunta que se hace un presentador deportivo español. ¿Activa o pasiva? Pero, ¿qué necesidad tenías de empezar así el programa? Es que se me ha ocurrido y he dicho, joder, está a huevo. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, 2026, ¿eh? Me acuerdo hace unos meses que hiciste un comentario de... Ya está, ya voy a pillarme. No, 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 no vas a pillar, tranquilo. Hiciste un comentario de... Buah, es que qué aburrimiento el puto 2026, que siempre estamos hablando de 2026. Hiciste como propósito dejar de hablar de 2026. Bueno, yo creo que no ha pasado ni una semana sin que tengamos que hablar de algo de 2026. Sea de Audi, sea de normativa, sea de pilotos, siempre, siempre toca hablar de 2026. Te imagino en ese mes de diciembre de 2025, pues todavía diciendo que no, que tú no piensas hablar de 2026, que eso es el futuro, eso es el futuro. El caso es que se ha hablado de normativa, justamente esta semana ha tocado, y demás cosas, de equipos también, pero vamos con ello luego. Recordarás que Mike Crack hace un par de semanas estaba metiendo prisa, ¿no? A la FIA, a la comisión de la Fórmula 1, a los equipos, a todo el mundo, para saber un poco por dónde van a ir los tiros en términos de chasis para 2026, que es lo que falta por concretar, porque en términos de normativa, el tema de los motores estos de 50% de combustión, 50% eléctrico, eso lo tenemos más o menos claro, aunque hay muchas quejas. También tenemos claro que la FIA quiere reducir el tamaño de los coches y el peso. No sabemos cómo lo van a hacer todavía, pero bueno, es un objetivo que tienen ellos. Y otro de los temas clave, que es el que nos ocupa esta semana, es la aerodinámica activa. Ese invento que se les ha ocurrido para hacer más emocionantes las carreras, las luchas, para mejorar el aire sucio, para mejorar el rendimiento de los coches, teniendo en cuenta el tema de las baterías y del componente eléctrico y tal. Pero claro, lo han probado en el simulador y hay problemitas. Además, expliquemos primero en qué consiste esto de la aerodinámica activa, porque decirlo es fácil. Algo que cambia de forma en plena pista y le da una aerodinámica A y otra B. Más o menos es eso, o sea, es un ala trasera, o al menos esa era la idea en un principio, el ala trasera que tenga baja carga aerodinámica en las rectas, para que el coche corra más en recta, y tenga alta carga aerodinámica en las curvas, para que tenga más agarre. Y que se cambie en la pista, porque es aerodinámica activa. ¿Qué pasa? Que lo han probado en el simulador y eso es un pifosteo histórico. O sea, yo hubiera pagado por estar en la sesión con la gente súper inteligente que ha desarrollado todo esto, y el piloto de turno que le toque estar en el simulador probando un coche con aerodinámica activa. Probando lo Mixumacri todos haciéndose la pregunta de a ver si esto funciona. El tema es que la noticia la sacó Motorsport el otro día, diciendo que habían pasado un par de cosas que eran problemáticas, que había que darle una vuelta al reglamento, porque se daba la situación de que los pilotos, cuando aceleraban en la recta y estaba el motor a tope, teniendo la aerodinámica activa de baja carga en el ala trasera, trompeaban, que eso era inconducible y que no había forma humana. Se daba también la circunstancia de que el balance se desajustaba de una forma inconducible. O sea, se habla incluso de que el efecto de esta aerodinámica activa en el ala trasera es tres veces mayor en términos de cambio de balance brusco en el coche que el efecto del DRS. O sea, estamos hablando de algo que te dificulta muchísimo la conducción, al menos como estaba ideado en un principio. Y luego estaba la cara B. Se filtró que los pilotos que probaban esto, si querían conducir por dentro de la pista y sin trompear, iban lentos de cojones y los tiempos les salían más lentos que a los F2. Entonces, bueno, habrá que ir retocándolo. Yo no sé qué piensas, pero ¿no es un poco tarde para que estén todavía con estas cosas? Sinceramente, me preocuparía más que estuvieran lanzando las campanas al vuelo diciendo que eso va a ser la hostia. Casi que veo algo positivo en que reconozcan que no está yendo todo genial o todo como se esperaban. Tengo bastantes pensamientos. Se nos está olvidando la parte de motores un poco porque de momento parece la menos problemática y justamente a mí es la que más dudas me genera, este 50-50 que quieren tener. Se han quejado mucho de ella. Sí, pero que al final digo, justamente es donde veo más problemas porque no hay ninguna conexión entre la realidad, los motores eléctricos y la hibridación que quiere la Fórmula 1 y a veces me da la sensación de que en ese sentido están yendo un pasito por detrás a lo que es su contexto. Pero más gracia con la aerodinámica activa, primero pongo la excusa. Voy a decirte, ¿quién filtra esto? Porque también se ha quejado Verstappen, por ejemplo, antes de esto, de lo mismo que se filtró, de que los coches son horribles y todo esto. Red Bull lleva meses encendiendo el aire acondicionado de la miseria para entorpecer al máximo este reglamento. No les gusta el tema de los motores. ¿De verdad los coches son tan inconducibles y tan lentos o lo que quieren es que nos tiremos las manos a la cabeza diciendo, otra vez lo de 2014 no puede ser? Esa es una duda que me genera a mí. ¿Hasta qué punto es verdad o hasta qué punto están exagerados? Pues, profe, cámbiame el examen de fecha, que es que tenemos cuatro de mates. Nos han mandado 16 ejercicios. La de inglés nos ha mandado una redacción. Luego llegas a la sala de profesores, te pones a hablar y nanay, de la misa a la mitad es mentira. Entonces, cuidadito con esto. Eso por una parte. Y luego, siendo tremendistas como son ellos. Espabilad, pues haber estudiado. ¿A mí qué me estás contando? O sea, creo yo que justamente lo que no me gusta de la Fórmula 1 muchas veces es que intenten no innovar o que sea demasiado estática de que la aerodinámica activa tenga que ser sí o sí el reglamento de 2026. Y no simplemente una mera opción como podría ser quien quiera poner KERS que lo ponga, quien quiera usar un sistema híbrido quien lo ponga y quien quiera calzar un V12 que lo ponga. O sea, ese es otro tema más profundo que hemos tratado 200.000 veces y que yo ahí sí que tengo que confesar que sería mucho más flexible de lo que es Liberty Media, la FIA y todo el mundo actualmente. Yo sería libertario en ese término. Y en tantos otros, Carlos. En tantos otros no. En tantos otros no. Pero vaya, que justamente ese es otro tema. Pero que puteen a los equipos a mí me parece bien. Y que además, incluso cogiendo el ejemplo de 2014, justamente eso no es la Fórmula 1, justo eso no es la innovación. Esos coches de 2014 que tantos nos hemos reído y de los sistemas híbridos de coches que eran más lentos que un F2, y al final han acabado siendo los más rápidos de la historia. Este nuevo reglamento que iba a ser más lento que el anterior ya es más rápido. O sea, cuidado con eso. Si empiezan en 2026 puteados, si el piloto tiene dificultades y lo vemos que tiene que ir manejando con el volante y de repente, que no serán más lentos que un F2, nos encontramos que en 2026 los coches son 6 segundos más lentos que en 2025, pues ponte las pilas. Y en 2029 ya veréis cómo sois más rápidos. Son excusas de siempre y sus lloriqueos de siempre, espabilad. Y si os cuesta más conducir el coche, pues fichad a mejores pilotos y no os podáis permitir a un Logan Sargent de turno o a Mick Schumacher. A mí que me cuentas. O sea, es que me hace gracia porque estás diciéndole a los equipos todo esto sin saber tú realmente qué efecto tiene la aerodinámica activa. A lo mejor sí que es una puta mierda de invento y sí que necesita un poco de regulación y un poco de cambio. Porque a lo mejor, sí, las ideas que tiene la FIA están muy bien. Ah, mira, qué bonito esto. 50-50, venga una batería ahí que te ocupe todo el coche. Y luego a lo mejor es una puta mierda. O sea, siempre lo interpretamos. Y ojo, estoy en parte de acuerdo como que los equipos siempre se quieren llevar el reglamento a su terreno, siempre quieren sabotear al rival, siempre quieren meter un poco de baza en esas comisiones de la FIA y de la Fórmula 1 para salir beneficiados. Y entonces, pues cuando sale este tipo de filtraciones, pues uno enciende la bombillita y altera las orejas, ¿no? Entonces, sí, pero realmente, siendo algo tan bizarro como la aerodinámica activa, que ya ha tenido bastantes quejas, que algunos ya han torcido el morro. Por ejemplo, yo recuerdo a Carlos Sainz, antes de empezar la temporada, en estas entrevistas con medios españoles y tal, decía que él le pedía a la Fórmula 1 que dejaran de inventar y utilizó un poco su Stop Inventing, ¿no? Que cosas como la aerodinámica activa, pues a lo mejor, no, ¿sabes? No son muy formuleras en ese sentido, no es la esencia de la Fórmula 1. Yo no lo sé, no sé qué efecto va a tener en los coches. Yo desde luego tengo claro que un motor 50 de combustión, 50 eléctrico es una puta mierda. O sea, eso no me hace falta verlo en la pista, es una puta mierda. Y el tema de la aerodinámica, pues no lo sé, no sé qué efecto tendrá. En cuanto al reglamento actual, a mí, por ejemplo, esto del efecto suelo y de la innovación y tal, a mí me parece un reglamento súper restrictivo y me parece un reglamento que no es más rápido que el anterior. O sea, los récords de pista y los mejores tiempos y tal se quedaron en 2018-2019. O sea, todavía no se han superado todos. En 2018-2019, es que ahí hubo ciertas modificaciones también y de cara a 2021. Me refiero a que el de ahora es más lento. Yo lo que quiero, y esto lo hemos debatido miles de veces, yo no quiero que los coches sean los más rápidos de la historia. Yo quiero que sean rápidos, prefiero que den sensación de velocidad, cosa que no dan ahora, antes de que sean los más rápidos. Obviamente tampoco tienen que ser más lentos que un F2, o sea, tampoco tenemos que rebajarnos a eso. Pero lo más importante es que haya carreras, haya emoción y haya luchas en la pista y además haya cierta libertad. Porque la esencia de la Fórmula 1 es que los equipos puedan desarrollar sus propias ideas. No reducirlo todo a un reglamento súper restrictivo, dejarles unas medidas muy concretas a partir de las cuales trabajar y que haya esa igualdad extrema que muchos hacen pajas mentales con ella en la Fórmula 1 asemejándose a otras categorías y luego te das cuenta de que todos los coches son iguales y hay dos decimitas de diferencia entre el primero y el vigésimo, pero siempre están en el mismo orden y no se encuentran nunca en pista. Entonces, yo por eso, todas estas cosas de la igualdad artificial y de la emoción y de nos hemos inventado esto para que todos sean más iguales y tal, yo lo veo una falsedad, una falsedad que luego no se traduce en emoción en la pista. Entonces, con la aerodinámica activa, pues, soy escéptico, soy sospechoso, o sea, tengo la sospecha de que puede... Sospechoso eres, desde luego. Sospechoso habitual. Tengo la sospecha de que puede ser una mierda, pero bueno, yo tampoco he estado en esas sesiones de simulador y lo decías antes de coña, pero puede que no sea tan coña. ¿Qué pilotos habrán probado el simulador? O sea, ¿a quién han puesto? A esos mandos, porque, quiero decir, si le dices a Logan Sargento, oye, vente a probar un coche de 2026 y aparece Sargent ahí, se mete en el monocoque este y hace destrozos, pues a lo mejor se lo tienen que dar a otro. Nada, pero tal y como lo han contado, sí que debe ser inconducible ese coche, pero se puede ir... De hecho, la solución que se han encontrado, que no lo hemos comentado, es que para que no haya ese desajuste extremo entre la aerodinámica de atrás con la de delante, pues que el alerón de delante también sea móvil, también sea activo. Una cosa, no, no, es que te iba a comentar antes una respuesta a lo anterior que has dicho, que es que básicamente estamos de acuerdo, pero sobre lo último, es que esto es la historia de siempre, macho. Sí, sí. Es que yo no soy ingeniero, sé sumar con dificultad, utilizo los dedos para muchas operaciones sencillas, no te voy a mentir, pero volvemos a lo de siempre. La fórmula 1 es de listos, la fórmula 1 es de ingenieros, y no podemos opinar nadie, los aficionados no pueden mediar palabra, porque, tontitos vosotros, no lo entenderíais. Yo creo que el mínimo que tenga un conocimiento de fórmula 1 básico, podía intuir que si tú, de una forma u otra, independientemente de que no entendamos el sistema de aerodinámica activa, si tú cambias lo que ocurre en el alerón trasero, sin hacer modificaciones, en el alerón delantero, eso va a generar un inconveniente. Pues bueno. Yo creo que tampoco hay que ser muy espabilado para darse cuenta. Porque también te digo, si el alerón trasero ya es activo, y el delantero es pasivo, cuando hay activo y activo, o sea, quiero decir, tiene que haber un pasivo, ¿no? No lo sé. Sí, no lo sé. Siguiendo. Hay algo que nos quieras confesar, Carlos, en directo. Hablando de un presentador. No, hablando de presentadores, lo del mono burgo. Allá vamos a empantanar. Estábamos dando la noticia estantera. Vamos a empantanar. O sea, aquí hay que callarse y tal, pero yo no me puedo callar con esto. O sea, yo tengo... A mí me han hablado desde arriba para que yo venga aquí a dar mi opinión. Lo del mono burgo, o sea, ¿no te parece una side-up de estas? Una operación psicológica de no sé quién. Y es todo muy absurdo. O sea, ¿tú realmente lo entiendes? Un tío que claramente ha hecho un comentario sobre un jugador que estaba haciendo toques y ha hecho el comentario de, y si no le funciona al fútbol, acabará en un semáforo. Claramente porque se refiere a que acabará haciendo malabares. Porque estaba haciendo malabares con el balón y estaban hablando de que hace malabares con el balón. Que esto lo hayan interpretado ya mayoritariamente hasta el punto de que el comentarista ha perdido su trabajo como un comentario racista, lo único que demuestra es que el Barça en este caso, que es el que se queja, y los que critican tan ferozmente el comentario, son ellos los racistas. Porque en cuanto han oído el semáforo y la Minyamal han dicho, claro, la Minyamal, moro. ¿Dónde están los moros? En las semáforos. Eso es lo que han entendido ellos automáticamente. Entonces, ¿quiénes son los racistas y clasistas? El mono burgos que ha hecho un chiste con mayor o menor gracia, cada uno que se ría, lo que quiera. ¿Quién es más racista? El mono burgos que ha hecho el chistecito por los malabares, claramente por los malabares, o los que lo han entendido como un comentario racista. Y esto es lo de siempre. Y luego para los que digan, no, es que esto no tiene repercusión, porque esto de la cultura de la cancelación ha perdido el trabajo. Lo han echado. Ya no es comentarista, quiero decir, no se va a morir debajo de un puente este hombre, pero lo han echado. Tiene reservas el hombre. A la presentadora, un mes aguanta. A la presentadora, Susana Guas, la han apercibido. La han apercibido. A mí esto es lo que me parece más salvaje. No sé qué pretendían que hiciera. ¿Qué pretendían que hiciera Susana Guas? ¿Pegarle un tiro en la cabeza al mono burgos? ¿Por qué ha hecho el comentario? Es que el mono burgos, después del partido, tuvo que salir y pedir perdón delante de la cámara. Y decir, bueno, yo esto pido perdón porque en estos tiempos, el típico comentario de si alguien se ha ofendido, lo siento, no sé qué. ¿Qué querían que hiciera Susana Guas? No sé. Yo estoy cabreado. Yo he venido cabreado. ¿Y para qué voy a... A mí lo de Susana Guas me parece lo más grave porque imagínate qué pasa al revés. Que coge y en ese momento dice, me parece una barbaridad lo que has dicho, por favor, levántese y váyase del plato. De repente a tres tuiteros, a tres colgados les ha por decir, hostia, Susana, hija justamente de un fascista como es Thomas Guas, una enchufada toda su vida y se pone a meterse con una persona con sobrepeso, extranjera y que ha superado un cáncer. Y se llama mono. Se llama mono. Qué hija de puta. Fuera. Lo irónico de todo esto es que echen por racista a un hombre que se llama mono. Pero bueno, esa es un pequeño detalle. No voy a añadir nada porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece una auténtica barbaridad. Volviendo al tema de la Fórmula 1 y de la, iba a decir gimnasia activa, de la aerodinámica activa, ¿de qué estamos hablando? Quiero decirte, ¿hacen falta cambios? Por supuesto. ¿El reglamento todavía estará por pulir? Por supuesto. ¿Ya empiezan a llegar un poco tarde estando en 2024? Por supuesto. Si es que aquí doy la razón en todo a los equipos. Eso sí, eso significa que me tengo que comer todos vuestros lloros, aceptar que lo mejor es dejarse de inventos y quitarlo todo, porque es que va todo fatal, el coche trompea en recta, esto es más lento que un F4. Nada. Que os den por culo. Se harán unas modificaciones y a la que se vea que el coche más o menos se endereza en recta y que en curva lo metes bien, no genera mucho aire sucio, etc., pues irá para adelante el tema. Cuando el reglamento actual, iban a perder 6 segundos. Y están yendo a una mejora año a año de segundo y pico. Tú decías, todavía no son más rápidos que 2018 o 2019. Vale. También doy un apunte a la Fórmula 1. ¿Queréis igualdad? ¿Y si dejáis de cambiar el puto reglamento cada 5 años? Ya. ¿Como idea? Sí, sí. Porque claro, si en 2026 van a hacer un cambio de reglamento, pero es que para 2030 ya hay unas modificaciones bastante fuertes en cuanto a usos de combustibles y otras barbaridades, que es que es nombrar 2030 y me entran los males, se ha girado un crucifijo que tengo aquí en la habitación, ha sido una barbaridad. No tendrás nada y serás feliz, Manuel. O sea, tenlo claro, tenlo claro. Claro. ¿Qué va a pasar en 2026? Ya os lo adelanto. Habrá un equipo que destacará, ya sea por motor, ya sea por entendimiento del coche. Se irán equilibrando las cosas. Nos plantaremos en 2029 y irán... ¡Ja! ¡Que tengo que cambiar reglamento! ¿Estamos tontos? ¿No queréis equilibrio? ¡Dejad de cambiar las cosas! ¡Dejad que se estabilicen! Es así de sencillo. Pero no. Ellos saben más. Madre sabe más. Ellos saben más. Ellos saben más. Yo lo que tengo claro de todo esto es que, por un lado, ya veremos qué pasa. No tenemos pruebas todavía. Y por otro lado, si sale esto ahora, porque esto es algo, entre comillas, rutinario en un reglamento, que haya cosas que hay que probar más, que hay que pulir y tal, si sale es porque alguien se ha quejado y lo ha filtrado. Entonces, en esas batallitas, pues ya veremos. Porque recuerdo con lo de los motores, que se llegó a especular que como Ferrari iba muy avanzado, pues que el resto empezaron a quejarse y a sabotear, y le dijeron que en la comisión de la Fórmula 1 que redujeran el número de motores para así perjudicar a Ferrari, que eran los que tradicionalmente tenían más problemas con los motores, luego se volvió a ampliar a cuatro motores esta temporada. O sea que, no sé, esto siempre son batallitas internas y tiras y aflojas y veremos quién se lleva el gato al agua. Si has llegado a esta parte del vídeo, es porque el contenido te está gustando. Ya eres un uv tarader, así que no seas mamarracho y suscríbete. Y dale a la campanita, porque si no, cuando saquemos un vídeo, pues no te vas a enterar y va a triunfar la perfida Albion. Vamos con más noticias. De 2026, fíjate. Seguimos en 2026. Seguimos con sospechosos habituales. Andretti. Llevábamos tiempo sin hablar de Andretti, ¿eh? Pero ellos siguen haciendo cosas. Hombre, y tanto, y tanto. De hecho, han hecho una fábrica nueva. De repente, se han sacado de la manga una fábrica. Supongo que estará en proceso, claro. Están iniciando ahora la mudanza y demás. Básicamente han hecho una base nueva, una fábrica, en Silverstone. Cerca del circuito, donde hay un montón de equipos más, entre ellos Aston Martin. Y bueno, han estado preguntándole, y bueno, publicitando la base y demás. Y Michael Andretti ha dejado bien claro que él mantiene el objetivo de entrar en Fórmula 1 en 2026. Que a pesar de aquel comunicado vergonzoso de la Fórmula 1, porque la FIA ya les dio el ok, ellos siguen empeñados en entrar en 2026 con un motor Renault, hasta que en 2028 llegue General Motors con su propio motor. Bueno, van a usar esta fábrica para... Esto es lo que me ha hecho gracia. Michael Andretti ha dicho que para un futuro equipo de Fórmula 3, de Fórmula 2, incluso un equipo del WEG, incluso para trasladar ahí el equipo de Fórmula E, básicamente para todo lo que tienen ellos en competiciones de Europa, tienen o tendrán, pues lo van a meter ahí. Luego van a hacer un... un batiburrillo ahí de gestión en cuanto al equipo. El equipo, ellos planean basarlo en la fábrica de Silverstone, quieren construir los coches en su sede de Indianapolis, la sede que tiene Andretti allí, y luego pues tener apoyo de la sede en Estados Unidos también de General Motors. No sé qué piensas de todo esto. ¿Medida de presión? ¿Qué? Hombre, yo no haría... Claro, yo creo que aquí sí que hay una parte de medida de presión y otra de realidad. Yo sigo pensando, perdón por gafaros, yo sigo pensando que Andretti acabará en Fórmula 1 más pronto que tarde. ¿Creo que va a llegar como un decimoprimer equipo? Creo que no. Ahora hablaremos también un poquito de eso. ¿Creo que esto es una medida de presión? Sí. Si simplemente Andretti ha abierto una fábrica en Silverstone, simplemente Andretti ya tiene competiciones europeas, eso sí, no cuesta nada, tú haces la fábrica y dices, esto es para Fórmula 1. ¿Significa que vas a estar en la Fórmula 1? No. No son tan tontos, porque si no los inversores los apuñalan de haber hecho esto, si no fuera porque le pueden dar un uso, por ejemplo, para Fórmula E, que tú has comentado. Pero en todo caso, que hayan dado pasos, ya sea por presión, o como medida de presión, o ya sea por lo que sea, tan grandes, como pueden ser los acuerdos que han llegado para motores, los acuerdos previos a los que llegó con Alpine, el intento de compra directamente de Alpine, que ha existido en algún momento, todas las negociaciones con la FIA, y el cumplimiento de los requisitos, que no son pocos. Además, todo esto no nos olvidemos, que lo de que la Fórmula 1 tenga voz y voto en la entrada de un nuevo equipo, es producto del anterior pacto de la Concordia, pero que estamos a la puerta de otro, que es la excusa que pusieron de, bueno, ya si eso, cuando lleguemos a un pacto, ya te llamaré. No funcionan así las cosas, por suerte, o espero que no funcionen así. Todo esto es cierto. Respecto a la estructura de equipo que han dicho, espero no creérmela. Quiero decirte, lo que dicen es una salvajada, esto es lo que me hace pensar, que van más a, han abierto la fábrica en Silverstone, y seguramente no está ni preparada, para un proyecto de Fórmula 1, pero, lo dejamos ahí, a ver si cuelan el nombre, porque si pretenden hacer, medio coche de Indianapolis, medio en Silverstone, y luego apoyarse en esto. Yo estoy entiendo, entiendo que esto es un boceto, un poco de cómo funcionarían. Un boceto falso, quiero decirte, del momento en que entras en el equipo de Fórmula 1, no os preocupéis, creo yo, porque estos tíos, experiencia en Fórmula 1 poquita, pero experiencia en Motorsport, bastante, saben que esta descentralización, y más con los límites presupuestarios que hay ahora, no funciona. Estas cosas, ¿quién las hace? Haas. Otros equipos que, por ejemplo, tienen lo de sede de motor por un lado, y luego sede del coche por otro. Alpine, Renault, o sea, son cosas que, por norma general, no funcionan, y los que lo han hecho, y son equipos grandes, intentan evitarlo, como puede ser Red Bull, como puede ser la propia Ferrari, construyendo nuevas instalaciones, que luego le toca hasta vender, a Haas, todo va hacia la centralización, lo voy a explicar para tontos, exagerándolo mucho, ¿qué cuesta más? ¿Llevar una cosa de Indianapolis a Silverstone, o de Silverstone al barrio de al lado? Lo último es una simplificación para tontos, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Está claro. También te digo que, por mucho que los equipos grandes tengan una sede, digamos, central y que reconoce todo el mundo, luego también hay muchas cosas que se hacen fuera de esa fábrica, o sea, no se tiene que hacer todo, todo, todo en el mismo sitio. Pero por ejemplo, Honda, para evitar esto, ¿qué está haciendo? Construir instalaciones nuevas en Europa. Bueno, es lo que ha hecho Andretti, justamente, tener una fábrica en Silverstone, porque logísticamente en la Fórmula 1, y de hecho esto es una de las batallas que hemos llevado aquí siempre, que ojalá no fuera así, logísticamente todos los equipos quieren estar en Reino Unido, esto es así, y punto. Lo que pasa es que... Hubo un proyecto de héroes, que intentaron no estar en Reino Unido, que intentaron estar en la caja mágica, que intentaron muchas cosas, y Eccleston, que por cierto vas a salir, cabrón, o bueno, en este caso no era buena. En la familia, claro. Eccleston se ocupó, entre otros, de intentar cargárselo, pero España, intentó tener la sede en España, por ejemplo. Ya, ya, ya. Sí, pero que vamos, que tristemente... Y mira lo que bien les fue. Tristemente es inviable. Yo, es una de las primeras cosas que, si fuera el jefe de la Fórmula 1, imagínate, chaval, lo que sería la Fórmula 1 si estuviera yo de jefe, pero esto lo haría. O sea, prohibido que un equipo, que es de no sé dónde, tenga la base aquí. ¿Y qué? ¿Te vas a hacer de aquí entonces? Pues no, no, no. Prohibido que haya más de tres equipos, que sean británicos. Ya está, toma por culo. Ya, pero yo creo justamente que de todas las cosas que se le puede criticar, la Fórmula 1, aunque sea para llevárselo a países que no se interesen, ya está intentando que no estén todas las sedes en Inglaterra. Lo has dicho muy bien. ¿Para llevárselo a dónde? Claro, claro. Ya, pero incluso te diría, voy a ser aquí amarillista. Tú imagínate, mañana, nos llega un inversor, por suerte, y nos dice, oye, V9 equipo de carreras, vamos a hacerlo realidad. Y de repente decimos, coño, somos valencianos, podemos poner la sede en el circuito de Cheste, lo tenemos todo a huevo, vamos a construir una gran fábrica aquí, de estos terrenitos, vamos a ver si ya que vamos a generar 2.000 puestos de trabajo, nos dan alguna ayuda fiscal, vamos a ver si podemos generar negocio. ¿Cuántos problemas crees que nos generarían aquí en comparación con otros países? No, no, está claro. Decías, no, a ver si nos dan alguna ayuda fiscal. A ver qué ayuda fiscal le dan a un equipo de carreras. Bueno, pues eso, que sí, que estoy de acuerdo, tampoco vamos a... Un comentario extra que se me ocurre, de Andretti hemos hablado justamente bastante, y analizando su proyecto, también hemos contado en alguna ocasión anécdotas, donde los podcasts para fans, que están en iVoox, ya lo sabéis, botón azul de apoyar, y ya hay 2.99, 4.99, 9.99, 999.999, que esto no lo pone en iVoox, pero oye, si alguno quiere hacernos una inversión así, y quizás impulsar V9 equipo de carreras, os ponéis en contacto por correo electrónico, y lo tenéis. Pero justamente, y además lo vamos a dejar en la descripción, ahora en este trimestre hemos hecho la primera encuesta del año, para que nos dejéis vuestras opiniones, para que veamos en qué podemos mejorar, los que todavía no lo hayáis contestado, aprovechad, y cuesta 5 minutos, hacednos el favor, y la contestáis, nos viene muy bien para hacer mejoras, como puede ser ese chat de Telegram. Una cosa que nos han repetido varias veces, y sí que es verdad que normal no lo recordamos, porque nosotros preferimos daros algo a cambio, es los que igual por tiempo, no pueden escuchar tantos podcasts, nos han preguntado si hay alguna forma, de alguna ayuda puntual. En la descripción tenéis el enlace a Paypal, si en algún momento os apetece, oye, que yo no me da para escuchar todos los programas, pero este mes, no voy bien de pasta de normal, pero mira, me puedo permitir un euro, un euro, me puedo permitir un millón de euros, un millón de euros, me puedo permitir 5 euros, 5 euros, lo tenéis ahí. Por algunos que me lo habéis preguntado, es verdad que no lo recordamos de normal, y hay gente que nunca se mete en la descripción de los podcasts, ahí está, por si lo necesitáis. Hechas 7 cuñas seguidas, podemos seguir, Carlos. no, no, y quedan más seguros, o sea, que aquí... Estoy muy orgulloso de esta cuña, no esperaba hacerla sin que me diera una embolia. Joder, pues si lo haces todos los programas, cabrón, si estamos haciendo cuñas. 7 veces. Andretti, seguimos con Andretti, claro, después de esto, se hace más patético todavía aquel comentario, aquel comunicado oficial de la Fórmula 1, rechazando la entrada de Andretti, porque en su momento, ya lo dije, o sea, el problema no es tanto que la Fórmula 1 rechace un undécimo equipo, justamente por lo que comentamos siempre del pacto de la concordia, de que sería el fondo de compensación este, que Andretti no generaría suficiente dinero para que los equipos no perdieran, vale, ese argumento está claro, ya lo dijeron, te puede parecer mejor o peor, pero Liberty Media cometió el error de ir más allá, ¿sabes? De decir, no solo esto, vamos a darles más lecciones a esta gentuza, y empezó en ese comunicado a decir, no, es que no tenemos claro que Andretti sea consciente del reto que supone venir aquí a la Fórmula 1, al pinnacle of motorsport, que tanto les gusta decir, no tenemos claro que tengan los recursos, no tienen fábrica, tendrían que tener un motor, no, madre mía, se pusieron ahí a darles lecciones paternalistas, y a darles la palmadita en la espalda y a decirle, venga, nene, ya vendrás, venga, va, tira, tira, que aún te falta medio equipo por hacer, hombre, atontado, y te encuentras con que, vale, lo del fondo de compensación está muy bien, porque ahí Andretti no ha podido hacer nada para demostrar que no le vendría mal al resto de equipos, pero toda la otra perorata que nos soltasteis con paternalismo, es que resulta que la vamos teniendo, tenemos una fábrica aquí, que estará, pues no sé cuán desarrollada está, pero es que hay otros equipos que ya están en la parrilla, que también tienen fábricas a medio de desarrollar, o fábricas que directamente están para derrumbar, y luego tienes gente encargándose del proyecto, como uno que vamos a comentar ahora, tienes ese plan de poder tener un motor Renault, a falta de dos llamadas, tienes el valor añadido de traer en 2028 a un gigante del motor, como es General Motors o Cadillac, tienes todo eso, entonces todo el comunicado que hiciste, pues retrata una vez más a Liberty Media. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Quién es ese hombre? Esa fiera inquieta. Yo la veía con mi madre de pequeño, te lo tengo que confesar. Yo solo, yo veía, yo soy Bea. También. Yo veía, yo soy Bea con mi abuela, tío. Sí, sí, sí. Es que el otro día, el otro día me salió el vídeo de, de un, hay un personaje, el típico personaje que le ponen peluca, y se hace pasar por otro. Sí, la peluca no peluca, glorioso. Correcto. Y, y yo lo había olvidado completamente esa escena, y me pareció, o sea, dije, ¿cómo yo, cómo podía ver esto con mi abuela por las tardes, tío? Pues sí, Luego, no sé, creo que igual se divorciaron haciendo mucho, pero creo que han estado casados, igual hasta siguen, pero la actriz que hacía de, de Bea en esa serie, la versión española, y, y su interés amoroso, el que era como el presidente de la compañía, y todo esto, estaban casados en la vida real. No, pues, ni lo sabía, ni me importa lo más mínimo. Que, por cierto, ya que estamos hablando de series, el último no arrancamos, que lo podéis encontrar en la pestaña de Comunidad de Evox, va de las mejores series de comedia de la historia, según V9. La tenéis a huevo. Tenéis, eh, todos los hoy no arrancamos, en la pestaña de Comunidad si sois fans es de V9. Otra cuña. Contestando a lo que, contestando a lo que decías tú del comunicado de Liberty Media, ahora vamos a los protagonistas, y a esa posible venta de la que se está hablando, es que creo que tampoco hay que comprarles el relato, ni extendernos mucho en sus mierdas, porque si es que sabemos que es mentira. Sabemos que por mucho que intenten explicarlo o sobreexplicarlo, el motivo no es una falta de compromiso, ni falta de experiencia de Andretti, ni falta de instalaciones. Como diría cierto concejal, miénteme, cágame encima, haz lo que quieras, pero no me pongas excusas baratas. Di abiertamente que lo único que te importa, no pongas a hacer caritas, Carlos, porque me cortas el rollo. Di abiertamente. Creía que ibas a soltar una cita de un concejal de verdad, pero luego has dicho lo de cagarme encima, y con concejal de verdad era. Di abiertamente que el único motivo por el que Andretti no entra es que hay 10 equipos que dicen que la pela es la pela y que mientras que no me justifiquen de una forma directa, que eso es verdad, como tú dices, que no han sido capaces de que esto les va a producir más ingresos o al menos que no van a perderlos, que no van a entrar. Dilo abiertamente. Que me podrá parecer mejor o peor, podré estar más de acuerdo o no, pero creo que es mucho más real, mucho más sensato y que tampoco me parece imposible que Andretti se sentase y plantease un plan de negocio en el que demostrase por qué los ingresos de la Fórmula 1 van a crecer y por qué les va a salir rentables a los otros 10 equipos. Es que podría estar, no estaría de acuerdo, por supuestísimo, yo quiero 11 equipos, pero podría llegar a comprenderlo más que si me pueden decir estas tonterías, moniatos de Liberty Media, ¿le vais a explicar a Andretti cómo se hacen las cosas en el Motorsport? Ya. ¿Me tengo que creer que les vais a explicar las cosas? ¿Me podré creer lo otro aunque no lo comparta? Pues por eso, por eso de vez en cuando hay que seguir diciendo la vergüenza que es todo esto. El hombre que se va a encargar del proyecto, al que han puesto como jefe de desarrollo del proyecto de Andretti, es un viejo conocido de Fernando Alonso, es Nick Chester. Y Nick Chester es el que estaba en Renault y es uno de los que supervisó el desarrollo del más damper. El más damper es aquel invento maligno que todavía causa pesadillas por las noches a todos los anti-alonsistas, polla viejas, que van lloriqueando por las esquinas 20 años después. Es que Alonso ganó sus mundiales por el más damper, es que eso no lo dices, no lo dices. Y lo van diciendo y venga y venga y venga. Pues Nick Chester estaba ahí supervisando el proyecto del más damper. Un más damper, por cierto, que lo prohibieron de una forma, como decimos siempre, sin vergüenza para intentar dar el octavo a Michael Schumacher. Los comisarios dijeron... ¿Tú viste el octavo de Michael Schumacher? Yo no lo veo. ¿Está aquí en esta habitación? Ese octavo no mundial de Michael Schumacher que los comisarios dijeron oye, yo del más damper creo que se ajusta al reglamento, yo no se lo puedo prohibir a estos tíos. Y la FIA dijo muy bien, lo que tú quieras, pero que lo quiten. Me parece estupendo que tú lo veas que está dentro del reglamento, lo vamos a cambiar. Ala, mira el españolito ese que deja de hacer el tonto ganando carreras. Correcto. Y aún así gano el mundial. Y gano el mundial, efectivamente. Pues mira, hablando de Renault un poco, todo esto de Andretti, su fábrica y sus planes de futuro y desembarcar en la categoría se ha juntado la misma semana, qué casualidad, con rumores de venta en Renault. Rumores de venta que, bueno, pues la prensa británica se ha hecho eco, Autosport ha estado publicando información sobre este tema. En el paddock de Suzuka, pues parece que se ha difundido el rumor de que el grupo Renault, ya llegados a este punto, no vería con malos ojos vender el equipo Andretti, o sea, el equipo Alpine. Venderle la, digamos, la fábrica de Enstone a otro equipo. ¿Cuál sería la condición? Porque hay condición en todo esto. que el comprador o al menos que el motor Renault se mantenga en la categoría mínimo hasta 2029. Luego ya verán, o sea, no quieren desaparecer como motoristas, simplemente, pues llegados a este punto, no descartan el vender el equipo. Claro, si atas cabos, si unes los puntos sin salirte, es que está huevo. Lo que llevamos diciendo meses en V9, lo que también dijo Helmut Marko en su momento, si no dejan entrar a un décimo equipo, pues hombre, a lo mejor la alternativa es uno de los equipos que se venda, en este caso, a Andretti, como podría ser a otro. Pero claro, si se junta todo la misma semana, pues es que yo lo veo bastante claro. No sé cuántos meses tardará. Yo, sinceramente, tengo la intuición desde hace meses de que esto va a pasar en algún momento, que Alpine se va a vender y que el comprador puede que sea Andretti porque es el que más cerca está de entrar a la categoría y el que ya ha recibido lo que hay de la FIA, y el que tiene un proyecto de futuro más avanzado. Aquí lo que falla un poco, lo que puede llevar a confusión es que los planes de Renault son mantenerse como motorista durante X años, pero los planes de Andretti es tener motor Renault en los primeros dos años y luego tener motor de General Motors, que para eso es su principal socio y ya están inscritos como motoristas para 2028. Eso ya no lo sé. Son flecos que no sé cómo saldrán o si Renault firmará un acuerdo en tres o cuatro años con Williams o con el que sea, pero bueno, no me parece casualidad que todo esto salga a la vez. Primero a ver cómo le sale el nuevo motor a la gente de Alpine. Eso para empezar. Y a partir de ahí ya podemos hablar de tantísimas cosas. ¿Te imaginas que venden Alpine y el motor Renault en 2026 es un cohete? Sí, sí que me lo imagino. yo también me lo imagino. O sea, lo veo improbable, pero sí que me lo imagino. Esto es como lo de ¿te imaginas que ahora Ferrari gana el Mundial con Carlos Sainz? Improbable, pero los únicos que les puede pasar eso es a ellos. Sí, correcto. Me lo imagino. Van a hacer historia con ese motor. Estoy de acuerdo contigo que ese es el principal fleco, pero claro, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Primero, porque si Renault que bien viene en la era híbrida no lo hizo, la verdad, lo que pasa es que como pronto apareció Honda y hacían más el ridículo, pues pasaron más desapercibidos. Pero hicieron un motor de mierda, pues a ver qué hacen, a ver qué inventan para 2026. Igual dicen, hostia, para estar haciendo el ridículo y para estar día sí, día no con Andretti. Que por mucho que tenga un acuerdo, pues lo mismo que hacía McLaren en su día con Honda por mucho que quieran culpar solo a Fernando Alonso. Cantándoles las 40 diciendo que son una basura o como hacía Red Bull con la propia Renault, igual dicen, igual me viene mejor irme. O igual también, en ese momento, es la fía la que dice, hostia, amigos franceses, y la Fórmula 1. Resulta que estos tíos ya están inscritos como motoristas, están deseando entrar, son socios de Andretti y tú estás haciendo el ridículo. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no recoges tus cuchillos y te vas? Creo que son muchas cosas las que pueden pasar. Dicho eso, a veces hablamos de Alpine como, ¿vosotros creéis que se va a vender? No, no. Yo sé, y tú sabes, y todos sabemos, porque son datos y porque ellos mismos hacen gala de ello, que Alpine ya se ha vendido. O mejor dicho, un porcentaje de Alpine ya se ha vendido. Sí, pero no es lo mismo vender un 24% que vender el equipo. Es inversión, al final. O sea, igual coge ahora y te da la perorata de que Alpine, su estructura deportiva, se ha vendido un 30% a Andretti y luego no sé cuántos y luego no sé menos. ¿Qué Renault no tiene experiencia vendiendo el equipo? Ya, ya, ya. ¿Qué no tiene experiencia yéndose de la Fórmula 1? Es que a veces sí que es verdad que esto es otra cosa que yo defiendo y es que quiero que Alpine siga en la categoría porque creo que es mucho más rico como deporte esto si nos encontrásemos 11 equipos, uno con un acuerdo con General Motors, otro Alpine como marca propia, con motor propio, etc. Es mucho más rico eso y además un equipo histórico como es Renault aunque ahora lleve el nombre de su estructura de coches de alta gama como es Alpine que si tenemos solo 10 equipos. ¿Entre el Alpine actual o Andretti con cuál me quedo? Pues con Andretti pero por elegir como aficionado yo no soy favorable a una venta ¿creo que la venta se va a consumar? Sí, porque el proyecto de Fórmula 1 está fracasando porque están en rompan filas porque ya hay unos inversores externos unos compradores de ese porcentaje que van a exigir resultados para que su inversión tenga sentido entonces oye señores de Alpine yo aquí he metido 200 kilos y vosotros ni mejoráis las instalaciones ni hacéis fichajes vuestros dos pilotos que me habíais dicho que como son franceses en marketing va a ser la hostia están locos por irse estamos luchando contra un hash y estamos perdiendo oye ¿qué pasa aquí? y al final esa inversión esa venta si no cambian las cosas acabará siendo casi obligatoria y que además con toda esta situación los pesos pesados que han apoyado el proyecto de Alpine después de una pandemia después de un cambio de nombre y todo para continuar Renault en la Fórmula 1 cada vez están o más en entredicho o directamente ya les han cortado el cuello entonces ¿quién quiere ahora mismo que siga Alpine dentro de Alpine? esa es la pregunta ¿y cuánto le queda en la estructura? esa es la otra pregunta con todos esos condicionantes yo veo casi que más que posible una venta a Andretti ojalá que no mira lo que te digo y nos encontremos a Andretti teniendo que entrar por otra parte y unos tumbados comprando este proyecto para llamarlo Lotus por ejemplo ojalá haya 11, 12 en mi opinión hasta 14 equipos si quieres pero vamos que la realidad es la que es y la solución más fácil es que se venda Alpine que además está buscando un comprador supuestamente y que entre Andretti comprando Alpine que además está buscando pues un equipo que comprar o sea no sé yo lo veo bastante claro veremos qué pasa en los próximos meses vamos con más una última cosa el factor humano es muy importante en algunas cosas y no te estoy diciendo sí porque son muy buenas personas no no te estoy diciendo que cuando Andretti les diga oye no solo os vamos a pagar 600 kilos por esto 800 kilos o lo que sea y no me meto sino que casualmente tú, tú y tú y ah sí los trabajadores también los vamos a mantener pero especialmente tú y tú y tú sí los que tenéis el agua ya por el cuello que estás ahí intentando respirar es que claro para hacer una transición ordenada os vamos a firmar dos años de contrato como general manager CEO y su puta madre cobrando un millón y entonces de repente dirán hombre es que hay que vender Alpine porque es que este proyecto ya no va para adelante sí 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 he revisado el EBITDA y me cuadran los números me cuadra todo todos los cálculos me salen jefe claro entonces cuidado con las palabras que se dicen o que dicen mejor dicho porque cambian rápido me hace gracia porque Alpine ha negado los rumores sobre los rumores de venta que posiblemente también hayan filtrado ellos posiblemente los hayan filtrado ellos pero que ya sabemos aquí que cuando salen vocalmente a negar cosas pues muchas veces no siempre pero muchas veces es que hay verdad detrás de ello vamos con con otra cosa que se supone que es verdad Checo Pérez Checo Pérez a ver como como os explicamos esto le ha ganado una apuesta a Christian Horner pero le debía dinero a Eccleston y le ha tenido que pagar el dinero de la apuesta de Horner a Eccleston ¿por qué? ¿cómo? no sabemos mucho pero esto lo ha dicho Christian Horner después del gran premio de Japón dijo me aposté con Checo Pérez que no quedaba en primera línea porque su mejor resultado en cual y en Japón era cuarto y como hizo primera línea me tocó pagarle claro vamos a pararnos aquí que tu jefe de equipo apueste contra ti esto es duro para empezar y esto lo veo más anecdótico es una apuesta que se hace esto es algo que entra dentro de la normalidad y por eso yo quiero acordarme de hace unos meses que estuvimos hablando de este tema porque en la prensa británica se puso de moda otra vez el tema de los sobornos de Alonso y de los sobres que le daba sus mecánicos para que trabajaran en su coche y sabotearan el de Hamilton Satanás Satanás esto está a la orden del día en la Fórmula 1 el jugar con dinero el pasar sobres y en el deporte y en el deporte ¿por qué? porque son gente rica que les sobra el dinero y que no saben hacer no saben qué hacer con él y apuestan y juegan entre ellos y se pagan cosas y tal y cual entonces el tema de que vuelen sobres por ahí está a la orden del día en la Fórmula 1 en el deporte sí pero concretamente en un deporte como la Fórmula 1 siguiendo con el tema de la apuesta pues eso que Christian Horner apostó contra Checo Pérez y perdió y tuvo que pagarle pero claro la sorpresa de Horner dice después de ganar la apuesta Checo me dijo que le debía exactamente la misma cantidad a Bernie Eccleston así que el dinero se lo pasó a él y dice el viejo sigue ganando dinero sin siquiera estar aquí sin siquiera estar aquí ¿qué connotaciones le podemos dar a eso? bueno acuérdate de que Eccleston estuvo inmiscuido en la investigación de Red Bull con Horner porque es amigo suyo y le y salió y dijo que le recomendaba que no siguiera bueno un montón de movidas pero esta vez era con con Checo Pérez mi pregunta es ¿cómo cojones Checo Pérez le debía dinero a Bernie Eccleston? porque no comentan en ningún caso que Checo Pérez hubiera hecho la misma apuesta de la cual y con Eccleston ni nada de eso o sea él simplemente dice que el dinero que le ganó Checo Pérez a Horner de la apuesta pues era la misma cantidad que él le debía a Eccleston y se la pagó y por cierto dice que es bastante que es una cantidad alta no han dicho cuánto ¿de qué le debía pasta Checo Pérez a Bernie Eccleston? o sea yo es que me echo a temblar me echo a temblar ante las cosas que se me ocurren tengo miedo que tengan cuidado porque el último socio de Eccleston que un día le dijo oye me voy a pegar un tirito la cosa salió peor se lo pegó se lo pegó a ver más sea de las bromas porque ahora nos estarán llegando 4 o 5 mexicanos que por cierto están muy contentos con nosotros ¿te puedo dar un dato? dame un dato dame un dato ¿consiguieron el mismo número de podios? lo sé porque el otro día se me enciendó la bombillita y dije hostia ¿cuántos podios hizo Stroll y Checo Pérez en su tiempo de compañeros? y resulta que dos cada uno se han enfadado se han enfadado se han enfadado con toda la razón del mundo pero bueno me encanta ponerlos ahí divertidos aprovecho para recomendaros que nos sigáis en todas nuestras redes sociales el post tiene todo el sentido y no es un ataque a Checo Pérez es una defensa a Lance Stroll es una defensa a un piloto que lleva 7-8 años en la Fórmula 1 y que se han metido mucho con él y que por muy mal que lo haga ahora todo el mundo va a englobar toda su etapa en la Fórmula 1 por el rendimiento que esté dando en Aston Martin ahora y los números están ahí quiero decir ¿quién fue mejor en la pareja Checo Pérez Stroll? hombre pues Checo Pérez le metió una somanta los dos años que compartieron de equipo ganó una carrera cosa que Lance Stroll pues no ha hecho pero tanta diferencia hubo tan grave es el rendimiento de Lance Stroll pues no igual que no es grave su rendimiento como compañero de Vettel porque le ganó el Get to Head en carrera 21-19 es que si nos ponemos así y en su año de rookie hizo podio y si nos ponemos a sacar datitos pues Lance Stroll no es tan malo ya está pasa nada lo que tú quieras pero en este caso fue una provocación absoluta quiero decirte igual te estás confundiendo y no tienes todos los datos pero en el caso de Twitter que es donde más se ha generado polémica no viene por un hilo que sí que hemos generado comparando a Lance Stroll con todos sus compañeros hay algún desubicado sí que se ha picado sino porque luego con toda la mala intención del mundo V9 subió otro post poniendo únicamente el de Sergio Pérez y Lance Stroll y únicamente el de Fernando Alonso y Lance Stroll preguntando opiniones eso es una provocación y punto no solo es una provocación es otro tema interesante el Mercedes Rosa tuvo que hacer más podios yo creo que sí por ejemplo sí pero ves yo en esto tampoco estoy de acuerdo del todo casi da para otro debate pero creo que es un argumento muy similar a los que te dice ¿cómo puede ser que Fernando Alonso a principio de temporada no consiguiera ninguna victoria o no sumara más puntos o lo que sea cuando tenía el segundo coche que igual el segundo coche tuvo en 4 o 5 carreras ¿qué coche es mejor? ¿el Mercedes Rosa que tú dices de Racing Point o el Aston Martin? para mí el Racing Point y más si tienes en cuenta toda la temporada pero ¿con qué coche era más fácil ganar? con ninguno incluso los podios no me parece dramático que tengan únicamente dos cada uno porque había muchas carreras a principio de temporada sobre todo en comparación con Aston Martin donde vale ese Mercedes Rosa era un cochazo pero por delante tenía sí o sí a Mercedes y sí o sí en la mayoría de carreras aunque aquí sí que puedo comprarte que no de una forma tan clara y también con muchas comillas a ese Red Bull luego te puedes analizar los podios quién consiguió otros podios etcétera y ya sí que puedo comprarte que otro piloto habría conseguido otros resultados quizás Fernando Alonso tendría más podios sí muchísimos más no creo por circunstancias sinceramente el Mercedes Rosa tenía por delante a Mercedes y a Verstappen ya van vale gana una carrera y ese año quedan terceros en constructores pero les sancionan o algo así no les queda una sanción a mitad de temporada por lo de Mercedes Rosa y pierde la posición con McLaren sin esa sanción habrían sido terceros por eso digo que quedan terceros pero es que yo mantengo mi lucha personal e individual porque esto no me lo compra nadie ese año Checo Pérez es verdad que queda cuarto en el mundial y está muy bien pero pudo hacer más y punto es verdad que se perdió un par de carreras por COVID y todo esto pero Stroll también se perdió una carrera Stroll también se perdió una carrera pero vamos que ya no estoy hablando de su comparación con Stroll porque es verdad que en comparación de compañeros fue muy superior a Stroll aunque los números de podios no lo digan pero bueno que eso que me da la sensación de que había muchas carreras y no solo en ese año sino en años anteriores sobre todo también con Ocon en 2017 donde el Force India y luego Racing Point estaba para más y por X o por Y pasaban cositas y no estaban ahí entonces me da la sensación de que se dejaron puntos y ya está y un mensaje también para los fans de Sergio Pérez y ahora hablamos un poquito bueno ya pasamos de tema porque va a volver a aparecer con temas de el juego de sillas que tenemos instaurado en la Fórmula 1 hay muchos con toda la razón del mundo que han dicho oye eso está muy bien pero eso quizás depende más de la suerte comparad el cara a cara entre Sergio Pérez y Lance Stroll tened cuidado con lo que pedís porque tarde o temprano acabaremos sacando un post de Sergio Pérez y el cara a cara contra todos sus compañeros de equipo en la Fórmula 1 cobayas y sal a bailar que no nos pidan esos posts porque es que ya tenemos efectivamente ya tenemos también el de cobayas y o sea si nos queréis pedir posts tenemos para dar y regalar o sea mucho cuidado mucho cuidado pero es que vamos a hacer uno yo creo Carlos que va a ser todos los cara a cara de Sergio Pérez contra sus compañeros de equipo porque voy a lanzar ya el aviso si no me confundo y si no será un empate pierde más que gana así que cuidado con las cosas por cierto si no me confundo y hablo de memoria pierde que este lo ponen muchas veces como ataque cuando decimos algo de Sergio Pérez contra Fernando Alonso porque también en este caso es una provocación pero hay veces que se habla de Sergio Pérez para bien o para mal normalmente cuando lo criticamos esto es verdad y te nombran a Fernando Alonso igual no lo hemos nombrado nosotros no sabéis lo que opinamos de Fernando Alonso en ese sentido y ponen uno siempre de la comparación de Fernando Alonso contra Ocon que tengan cuidado porque un Ocon mucho más joven mucho más rookie en otra situación el cara a cara se lo llegó a ganar a Sergio Pérez o sea provocó que Checo Pérez tuviera que matarse prácticamente con Esteban Ocon lo hizo rabiar lo puso a bailar también Alonso también o sea no vamos a decir aquí no Alonso pero porque Esteban Ocon es que es muy bueno y muy carismático en la Fórmula 1 yo sé que la gente se enfada pero viva Ocon pero si ya hemos defendido a Stroll en este podcast vamos a dosificar un poco y vamos a dejar a Ocon tranquilo porque la gente al final rabia pues eso vamos a seguir vamos a seguir comentando pues mira Verstappen muy bien el balance de puta madre oye y Yipi buena decisión la que tomó en los libros tal y cual cosas internas del equipo pero luego se pone a hablar de la silly season como si fuera un periodistucho y bueno dice si nos fiamos de Radio Paddock Audi quiere una decisión de Sainz muy pronto es raro esto lo ha dicho en otra entrevista esto último es raro que los nuevos pongan presión en el mercado de pilotos dice que Aston Martin también está metiendo presión en varias direcciones y demás pero me quedo con lo de Sainz porque luego ha dicho que sin duda pues sería una buena incorporación están pensando en él y todo esto o sea no lo descarta a mí que les hicieran una foto el primer día de libres en Japón me pareció casualidad esto que te encuentras por el paddock te saludas y te echan la foto que el día de la carrera entraran juntos al circuito me parece menos casual ¿quiere decir esto que Red Bull va a fichar a Sainz? no no y no pero que un interés hay y que que Helmut Marco se deje ver varias veces alrededor de Carlos Sainz y Carlos Sainz alrededor de Helmut Marco no es casualidad te puede pasar una vez pero si llegan juntos al circuito hablando uno al lado del otro caminando juntos eso no es casualidad y que aparte si uno atiende a todas estas batallitas y a todos los bandos que se han generado y a que Alonso era la obsesión de Horner y que quiere tal y cual pero que Helmut Marco quiere optar por otra vía pues entra dentro de la normalidad que Helmut Marco quiera dejarse ver con un piloto como Carlos Sainz porque se supone que él prefiere esa vía de decisión por parte de Red Bull imagino que su idea será Verstappen como primer piloto y luego alguien a su lado que le cosa los pantalones y eso que no me parece casualidad y que justamente por mucho que el rumor de la semana fuera lo de Will Baxton diciendo que Mercedes va a tomar una decisión en breve y que casualmente Carlos Sainz está muy bien posicionado pues no descartemos a Red Bull Baxton lo que comentaba filtración interesada en este caso de Toto Wolf es que Sainz iba a tomar una decisión en las próximas dos semanas pero que no necesariamente iba a ser un fichaje por Mercedes de hecho Toto Wolf lo que se ha encargado de propagar estos días es que Carlos Sainz va a fichar por Audi me lo creo no es que Toto Wolf está obsesionado con Verstappen y con toda la razón del mundo hombre claro claro o sea y cada vez es más evidente o sea cada vez es más evidente y de hecho luego vamos a comentar un artículo de Amus donde lo dejan bastante claro créetelo no te lo creas pero vamos que dicen que que Toto Wolf se va a tomar su tiempo al contrario de lo que dijo Baxton y que y que están ahí pues los candidatos que quieras meter pero que él está esperando a Verstappen que él está esperando a ver si Verstappen quiere moverse de Red Bull y que ese es su objetivo principal Verstappen 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 bueno pero es que como ya dijimos en los últimos programas para fans que os recomiendo la pieza que se tiene que mover ahora una vez movida la de Hamilton es Verstappen y cuando él se mueva decidirán todos aviso para navegantes en las siguientes noticias hasta que de forma quizás no pública pero si Interna no haya tomada una decisión con Max Verstappen el resto ni los equipos ni los pilotos van a mover ficha es la primera que tiene que caer ya que has comentado lo de Amus luego comentaremos la parte gorda pero en esta vinculación de Sainz con Audi comentan dos cosas interesantes una que ya dijeron y es que el segundo piloto lo llaman así de hecho lo que dicen también es que la apuesta de Audi por Carlos Sainz es muy gorda tanto económicamente como para cogerlo de primer piloto hacer todo el proyecto en torno a él y tal sería Nico Hülkenberg y la otra cosa que te añaden es que en caso de que no sea Carlos Sainz y de que en Red Bull se muevan las piezas el nombre en el que piensan y que nosotros llevamos también tiempo dando por culo con esta posibilidad es Sergio Pérez claro sí y mete también a Ocon ahí mete a Ocon ahí porque como se le ocurra mejorar su rendimiento el interés de Ocon con Audi ya se habló hace meses como se le ocurra mejorar su rendimiento como piloto y se encuentre con la mierda de equipo que es Alpine pues perfectamente puedes meterlo ahí en la termina sí pero ves una cosa que me estaba guardando para decir en el final cuando la noticia de Amus pero ya que ha salido y no es relevante luego en el grueso otra pedrada que tengo yo en la cabeza las cosas cambian muy rápido por ejemplo en Amus han vuelto a repetir que algo que es una obviedad para todo el mundo si Ocon o Gasly encuentran un asiento ahora mismo que no sea el de Alpine se van corriendo a donde sea por favor que me llame eso también lo sé yo tengo mis fuentes para saber esto eso es así y yo puedo entender que desde dentro quieras salir de ahí y si no es tan malo el proyecto que las cosas cambian muy rápido un proyecto con Andretti para 2026 quizás para Ocon no pero para un Sunoda que también lo han nombrado incluso para un futurible de Audi también de Red Bull aunque esto yo sigo sin creérmelo por desgracia etcétera no puede ser que sea un proyecto atractivo de cara oye ahora está mal pero en 2026 en 2027 quién te dice que van a estar mal para un Carlos Sainz que tiene ahora mismo un equipo que es ganador con todas las comillas pues puede que no sea atractivo para un Fernando Alonso puede que no sea atractivo incluso para un Sergio Pérez a nivel interno pasar de un Red Bull que te está garantizando podios y quizás alguna victoria extra en tu historial no sea tan atractivo pero para un Hulkenberg o para un Sunoda o para un Ocon aunque desde dentro como digo se vea peor oye y si sale bien o regular recordemos cuando esa Renault que ya estaba más de capa caída que primero un acuerdo de patrocinio no nos vamos a comprar no nos vamos a ir a ningún sitio los compra Lotus y la estría duró poco pero no nos dieron tampoco algún año malo no 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 está claro hombre aquí habrá que ver qué información maneja pues un tipo como Ocon que está dentro del equipo Alpine sobre esos rumores de venta de Alpine desde dentro yo entiendo totalmente que quieras salir a correr lo que sí que digo es que igual ahora vemos que por Alpine sale Ocon sale Gasly a otro sitio y nos vemos a un Sunoda a un piloto jovencito a un Alboni y decimos qué barbaridad y le sale de cara no lo veo nada descartable sí 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 sobre todo para pilotos que como Sunoda es que me quedo con el caso de Sunoda que muy posiblemente se queden sin asiento por muy bien que lo hagan en el futuro pues ese ese posible asiento pues está de puta madre para él ese Sunoda disfrazado de Millán Astray llegando a la sede de Enston nadie nos quiere somos caballeros legionarios viva la muerte es que le pega le pega a Sunoda en realidad no le pega nada o sea es una ensoñación que estamos teniendo ahora mismo pero bueno una ensunación una ensunación más cositas de Marco dice que en esa columna en Speed Week dice el mercado de pilotos ha explotado a principios de abril un mes en el que nadie suele hablar de ello no recuerdo pero también hace un mínimo comentario de bueno ya sabemos qué factores han precipitado todo esto o sea le falta decir como al negro se le ha ocurrido irse a Ferrari pues ahora estamos aquí trabajando hostia no puedo más no sé qué o sea se le notaba ya cabreado y dice nosotros hasta mitad de temporada no tomaremos parte en estas decisiones y no vamos a entrar en este juego tururú mentira esto es mentira claro que estáis en ese juego como están todos y vosotros sois los primeros que se estáis moviendo o sea esa cuéntasela a otro Helmut Marco que justamente Helmut Marco suele ser muy vehemente y decir muchas verdades me sorprende que sea tan que nos haga tan ingenuos como para pensar que Red Bull no está en estas cosas y que ellos ya tomarán la decisión pues muy bien y sobre Checo Pérez dice que esto lo dice en unas declaraciones que le habrán preguntado por el circuito imagino que está teniendo su mejor año hasta ahora en Red Bull cosa con la que no estoy de acuerdo y dice también ha hecho algún comentario no sé en qué contexto pero ha hecho un comentario que es algo así como si tiene un contrato de dos años si le renuevan más de una temporada a Checo Pérez ya se le empieza a ir la pinza y afloja bueno pues otro comentario paternalista más de Helmut Marco pero no estoy de acuerdo con lo de que sea el mejor inicio de Checo Pérez ni el mejor momento como piloto de Red Bull y mira que ha habido pocos buenos es que el año pasado sí inicia mejor respecto a su compañero tampoco hay que darle 200.000 vueltas y en 2022 también sí pero claro aquí sí que es verdad que habrá que ver la evolución yo en el análisis de Japón ya lo comenté que creo que quizás en esta ocasión sea más sostenible pero no por que vaya a luchar por el mundial sino porque quizás es la primera vez que sabe cuál es su sitio en ese podcast lo analizamos si alguno todavía no lo ha escuchado volviendo a Carlos Sainz y ya pasamos a ese artículo de Amus y a las declaraciones también de Pedro de la Rosa que quizás es lo más interesante que hoy tenemos en cuanto a a esta sesión golfa que nos han montado Checo Pérez Checo Pérez no Carlos Sainz yo en general y ya voy conectando con la siguiente noticia no me creo ningún ultimátum creo que estas cosas no existen de la Fórmula 1 que son más medidas de presión a la prensa declaraciones que se dan de una forma interesante y interesada también para que los periodistas tengan algo de lo que hablar no le daría ninguna importancia que Audi no va a esperar a Carlos Sainz vale y a quién vas a fichar si me dijeras que mañana Red Bull anuncia que Sergio Pérez se va de Verstappen va a seguir y que Carlos Sainz se queda sin asiento porque va a fichar a Fernando Alonso en Red Bull sí o sí quizás ahí le entren las prisas y un ultimátum tenga más sentido pero ahora que tiene abierto el asiento de Red Bull de Aston Martin de Mercedes de Ferrari se va a ir con vosotros que por lo pronto en 2025 no vais a pasar de zona media y que por lo pronto no sabéis hacer una parada por debajo de 4 segundos y que por lo pronto no vais a estar en 2025 en teoría salvo que haya un cambio brusco de los acontecimientos que el que tiene esa palabra con todo el respeto del mundo es un Hulkenberg que te va a llegar con casi 40 castañas y que no ha conseguido un podio en toda su carrera pero lo de los ultimátums me hace gracia porque son medidas de presión pero realmente no sé a quién le funcionan o sea ¿tú te crees que Carlos Sainz está cagado diciendo es que Audi si no ya no me va a querer si no se lo digo esta semana ya no me va a querer venga va pues voy a Audi pues puede ser que al final vaya Audi pero que no será por el ultimátum que le habéis dado justamente porque estamos en abril o sea yo me retrotraigo a lo que dice Helmut Marco estamos a principios de abril si esto fuera en diciembre pues hombre claro ahí ya tienes que tener un piloto no me jodas ahí ya sería raro que no estuvieran las piezas ya colocadas en el tablero pero estando en abril que todavía queda todo el verano por delante y lo largo que va a ser la gira europea las reuniones todo todo lo que va a ir viniendo hablar de ultimátums ahora pues me hace gracia y justamente en un caso como el de Audi y además por el timing o sea tienes a Carlos Sainz triunfando en la Fórmula 1 ahora mismo haciendo podios que se le caen de las orejas los podios y por otro lado tienes un Sauber que es un ridículo espantoso carrera tras carrera y tienes los cojones de filtrar a la prensa alemana que le estás dando ultimátums a Carlos Sainz vosotros pillaréis a Carlos Sainz que de hecho yo llevo meses diciendo que no veo tan improbable que Carlos Sainz pese a que es el asiento menos ilusionante para muchos si miras a corto plazo obviamente que no descarto para nada que Carlos Sainz acabe en Audi en 2025 en Sauber pero que que si pillan a Carlos Sainz será porque se han dado X circunstancias y al final Carlos Sainz pues mira ha accedido y se va a vuestro proyecto y de puta madre porque Audi es un proyecto muy ambicioso pero que tampoco pueden ir no están en posición de ir con exigencias igual que tampoco me parece real el ultimátum de Red Bull en general los ultimátums en abril no me los creo si sobre todo por falta de alternativa si me dijeras que ahora mismo Betel está dando un rendimiento en resistencia increíble y que se fue de una forma gloriosa lo que sea pues venga te lo compro o que Sergio Pérez de verdad ha dicho oye yo no sigo en Red Bull te lo compro pero vaya ultimátums que no sirven de nada hablemos primero de las declaraciones de Pedro de la Rosa para aclarar también un par de cositas otras que no me creo tampoco es que hoy soy escéptico hoy no me creo nada hoy no me creo nada pues hablando de declaraciones hay una última hora hay un comunicado oficial en redes sociales de Fernando Alonso autistada gorda de las más grandes que ha protagonizado últimamente ha subido un TikTok Carlos que consiste en habitación lo puedes ver a la vez ahora entenderás por qué una habitación típico silloncito una lámpara y de repente aparece Fernando Alonso sentándose en el sillón camiseta corporativa de Aston Martin y se ha lanzado a hablar para decirnos algo importante ¿dónde está la broma? el muy tarado ha hecho el vídeo sin volumen entonces sale él moviendo los labios sin decir nada carisma esto ya lo hizo no sé quién se lo recuerdo a alguien bueno pues muy bien otra más y mientras tanto Pedro de la Rosa aquí lo estoy viendo a ver qué dice en los comentarios vamos a ver un poco hombre es tan padre que hasta nos padrea le dice uno eres bautista no se puede romper la racha de mi wing no me carga el vídeo no será Fernando Alonso sentado en un sofá silenciando el vídeo en el que anuncia su fichaje por Red Bull hello mi bomboncito de crema dice otro bueno pues está 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 interesante la sección de comentarios de TikTok nos quedan horas para que salga el primer tarao diciendo que le ha leído los labios a Fernando Alonso también aviso o sea eso en algún momento va a pasar y algo habrá dicho con esos labios con lo cual habrá que ver quién es el primer por eso te digo pero habrá que ver quién es el primer tarao que saca la lectura de labios pero que no dudéis que la lectura de labios querrá decir algo o intentarán hacer creer que quiere decir algo pero vale imaginas que dice Fernando Alonso escucha V9 no pero ojalá ojalá de la rosa vamos a ponernos en situación de la rosa entrevista en el larguero de la cadena SER es importante el donde porque no es un medio formulero es un medio de deporte general o sea un programa de deporte generalista en una radio generalista y español donde pues las cosas que digas van a ser muy de Alonso es muy bueno jajaja seguro que va a ganar mucho y ya está tampoco te puedes tomar muy en serio porque no es ese tipo de entrevista pero dijo que queremos desesperadamente en Aston Martin que Alonso se quede con nosotros y luego dice no tenemos plan B luego se contradice un poco porque dice Alonso es el plan A el B y el C y el D y el E y así no me sé el abecedario o sea que no sé cómo sigue ¿por qué no me creo lo de lo de la rosa? para empezar por eso por lo que digo de que es una entrevista a un medio generalista que no es de Fórmula 1 y vas a ir pues como invitado a decir sí sí la Fórmula 1 muy guay Alonso de puta madre es muy bueno y ya está o sea no no es un medio al que le vayas a filtrar no sé qué de la renovación y y por qué aunque se lo hubiera dicho a otro medio más de Fórmula 1 tampoco me lo creería para empezar porque de la rosa es simplemente embajador de la rosa es español y habla para un público español cuando habla en español a los medios españoles esto es de cajón y él no va a ponerse a decir bueno ya veremos si renovamos Alonso hay más opciones por ahí claro es que en la Fórmula 1 nunca se sabe porque hay más pilotos esto no lo va a decir algún tonto que haría eso ya ya algún tonto pero claro pues un tonto que hubiera dicho eso ahora mismo no tiene trabajo en la Fórmula 1 y eso entonces no iba a decir eso igual que Mike Crack no lo ha dicho con otras palabras pero tampoco ha dicho que piensen en más pilotos y tal porque sería un poco contraproducente pero que esto de queremos desesperadamente que Alonso renueve y no tenemos plan B es rotundamente falso claro que tienen plan B en Aston Martin tienen plan B C D E F y así hasta la Z y no todos son Fernando Alonso ni mucho menos Alonso E puede ser el plan primordial para Aston Martin y puede ser un pilotazo que les está dando un rendimiento tremendo dentro y fuera de la pista y les interesa seguir con él pero es que luego también se han interesado por Verstappen se habrán interesado por Norris se habrán interesado por Sainz han pensado en un montón de alternativas y está Laurence Stroll intentando fichar a Newey intentando fichar a no sé quién o sea hay miles de intereses no solo en Aston Martin sino en todos los equipos con lo cual lo que dice de la Rosa pues muy bien lo aplaudimos porque compañerismo entre españoles y todos somos amigos y felices pero ya está claro que hay plan B y C y D en Aston Martin lo preocupante sería que no lo tuviesen correcto claro claro pero sí lo de siempre lo que decimos siempre últimamente nos gusta el discurso de Aston Martin pero esto no quita y espero que sea así que tengan alternativas por si acaso y no me parece mal igual que Fernando Alonso está hablando con otros equipos es que es lo más habitual tampoco me extendería mucho lo que sí que me da para más análisis justamente respecto a esto y respecto al futuro de Fernando es lo que se ha comentado en Amos en Automotor UnSport la semana pasada ya estuvimos hablando del artículo Amos de chocolate que lleva tiempo sin decirlo Amos de chocolate sí sí muchísimo tiempo sin decirlo como una semana ya estuvimos comentando el artículo de la semana pasada que hicieron una disección bastante grande de cómo está el mercado el de esta semana esto es una opinión ya personal me lo he estado leyendo y me parece menos información y más valoración más lo típico que llega el periodista y dice hombre pues si yo entiendo esto pues imagino que pasará esto otro y es pues esto que empiezan a atar cabos como los artículos que escribe Joe Sauer el de la semana pasada me parecía más de dar cosas por sentado de que van a pasar de hecho realmente lo que hace es desarrollar desarrollar un poco y seguirlo de la semana pasada lo interesante que sí que de verdad ha causado efecto en el aficionado promedio español ha sido lo que ha dicho de que Red Bull le da dos semanas de tiempo a Fernando Alonso para decidirse que tiene la oferta encima de la mesa para ocupar el puesto de Checo Pérez y compartir equipo con un Verstappen que puede salir o no puede salir pero que la idea es que estén los dos pero vamos sobre todo lo de la prisa lo del ultimátum lo de darle hasta el gran premio de China más o menos para que tome su decisión la gente ya lo ha interpretado porque luego dice Alonso no ve con muy buenos ojos ir y que esté Verstappen él prefiere que Verstappen salga yo no sé si esto es verdad porque no sé si el periodista lo escribe basándose en lo que dijo Alonso el otro día que esto sí que lo dijo abiertamente a un micrófono de que Verstappen pues él cree que no va a salir con lo cual tampoco se va a mover tanto o sea él dejó caer algo así luego puede que actúe de una forma o de otra pero él dijo eso no sé si el periodista lo dice por eso o porque realmente sabe algo más o por filtración o por pura intuición pero la gente ya se le ha echado al cuello a Alonso y ya están los alonsistas los propios alonsistas diciendo Alonso pero que tienes ahí una oportunidad de lujo en Red Bull de tener un coche campeón ya el año que viene ahora a estas alturas te vas a cagar porque está Verstappen hombre si realmente supiéramos a ciencia cierta que Alonso le han hecho la oferta y que dentro de unos meses Alonso ha rechazado rotundamente la oferta porque está Verstappen ahí sí que lo criticaré pero con la información que tenemos yo no tengo los huevos de salir aquí a decir Alonso ya se ha cagado no sabemos ni qué le han ofrecido ni cómo ni por qué ni cuándo ni si hay ultimátum ni por qué es el ultimátum ni si el ultimátum es una medida de presión como cualquier otra ni si es una filtración interesada no sabemos nada con lo cual ponernos a sentenciar ya que Alonso se ha cagao en el bote de Colacao y no va a compartir equipo porque está Verstappen pues me parece una inventada y una fumada tremenda yo no me lo creo y soy sincero no me lo creo en este sentido por una parte y primero y hay que reconocerlo por puro alonsismo de que yo defiendo que justamente el carácter de Fernando no casa con la información él como piloto creo que piensa que tiene nivel para ganar a Verstappen lo acertará o no y que además esto creo que es más impepinable tiene muy poquito que perder o sea en el caso de que llegue a Red Bull y no gane a Verstappen otra cosa es que le meta una paliza que lo haga peor que Sergio Pérez pues ahí sí que hará un poquito el ridículo la verdad pero vamos que si queda detrás si no le gana tampoco es el drama y de repente es el peor piloto de la historia en cambio tiene muchísimo que ganar casi tiene más que perder de Verstappen que no se podría permitir casi en cuanto a relato que llegase el Yayo y le ganase también ahí lo ligaría un poquito con declaraciones que ha hecho un poquito civilinas diciendo que bueno que no entendería Red Bull que apostase por un señor mayor teniendo toda la academia que significa que Max Verstappen cree que Alonso le va a ganar o como decían antes de que se ira a esta noticia a esos sectores del alonsismo que está cagado no simplemente es que sabe que aunque él crea para sus adentros que el 99% de los casos va a reventar al Yayo ese ese 1% le deja fatal tiene más que perder lo tiraría por ahí ¿por qué digo que no me lo creo? porque es que Red Bull nunca ha actuado así o sea partamos de esa base Red Bull cuando se quedó libre el asiento y ficharon a Sergio Pérez lo deciden a final de temporada a santo de que Red Bull va a tirar ese órdago cuando todavía no sabe si viene algo por la academia si van a subir dentro de tres carreras a Lawson y va a dar el nivel si Verstappen se va a ir y van a necesitar otro nombre si los tailandeses van a imponer con todas las comillas un fichaje al estilo Albon si Sergio Pérez va a mantener el nivel de este inicio de temporada o incluso superarlo y es rentable su renovación no saben si Alonso que tiene 42 castañas aquí esto es mucho inventario y no lo creo de repente después de Imola empieza a hacer cuatro carreras malas pierde la confianza con el coche y es un Maula hay tantas cosas que que gana Red Bull haciendo este órdago lanzando este impulso son rumores que no sé si vienen a veces de un Toto Wolf que quiere mover el avispero casi para ver si se acelera todo y consigue ese fichaje de Sergio Pérez si viene la propia Aston Martin como para desacreditarlo si viene el entorno de Verstappen para demostrar que el que está cagado es Fernando el de donde viene el rumor no lo sé pero que no me cuadra eso lo tengo claro pues por eso que no os echéis las manos a la cabeza todos pensando Alonso ha tenido otra oportunidad para coger un coche campeón y otra vez ha tomado la decisión incorrecta solo por el párrafo que ha sacado Amos en su artículo vamos a calmarnos un poco cabeza fría y luego otra cosa que dice el artículo de Amos es que si Verstappen sale que puede salir o puede no salir pero que si Verstappen sale sería a Mercedes que lo de Aston Martin no incluso con Laurence Stroll yendo a saltar la banca y fichando a Niwi y utilizándolo como cebo además de lo de Honda y demás que esto sí que dice que Laurence Stroll quiere fichar a Niwi que a pesar de eso que si Verstappen sale sería para ir a Mercedes bueno pues aquí también tengo dudas aquí lo que estaba yo pensando al leer el artículo es lo que dije el otro día en el arrebufo de Japón cuando estuvimos hablando de Mercedes que dije que que me da rabia porque en este reglamento si un equipo tenía las posibilidades y la grandeza y el estatus para lucharle el mundial a Red Bull y llevamos ya tres años y no se han acercado es Mercedes entonces hay que exigirles que mejoren en lo deportivo pues esto me lleva a pensar que que mala suerte estamos teniendo a principio de año de que Mercedes esté tan mal porque si estuviera bien la el juego de sillas de la Fórmula 1 estaría mucho más interesante un momento Carlos interrúmpeme que es importante hay otro motivo que quizás explicaría esta filtración dar a entender que Fernando Alonso no ficha por Red Bull porque se ha cagado podría ser una opción porque en Red Bull dicen oye este tío me ha rechazado por X motivo voy a tirarlo para atrás comunicado de la Fórmula 1 Fernando Alonso firma contrato con Aston Martin para dos temporadas más tralará tralará bueno pues nada ya está lo he tenido que comprobar varias veces cuenta de Fórmula 1 es oficial no hay tutía nos ha pillado grabando histórico y además en la noticia nos ha quedado bien como hilamos como estamos hilando para los nuevos esto nos pasó cuando despidieron a Steiner lo que pasa es que ahí pasó cuando llevamos hora y media diciendo bobadas porque estábamos esperando a Drede a que saliera algo y nos pilló grabando pues hoy nos ha pillado perfectamente justo cuando estábamos hablando del tema y además perfecto para ser todavía más sinvergüenzas porque el otro rumor que vaya por delante no me acabo de creer y que se ha informado es que Laurence Strolls ha aburrido en casa y ha dicho oye que pereza me está dando todo voy a sacar la chequera y voy a darme un paseo por ahí y que quiera Adrian Newey siguen insistiendo en esto madre mía que bombazo bueno nada estoy grabando el podcast solo ahora mismo o sea Carlos le podría aquí haber insultado a su abuela a su madre a su tía a su hijo que no tiene todavía y nada que te he escuchado lo del rumor de que Laurence Strolls quiere fichar a Newey que opinas que opinas de la renovación de Alonso para empezar crees que esta renovación ya acalla definitivamente los rumores crees que ya se queda aquí la cosa o o que todavía pueden pasar cositas los rumores respecto a Fernando Alonso si ha renovado por dos años creo que son dos años eso lo he leído por encima no sé si ahora me lo puedes confirmar o si es un uno más uno o como queda la cosa pero que vamos para mí demuestra una confianza en el proyecto demuestra que algo quizás sabe para los que creían que se iba a retirar pues va a ser que no para los que creían que iba a ir a Red Bull pues va a ser que no esto acalla la silly season pues por desgracia va a ser que tampoco eso sí deja otros asientos abiertos gente que yo creo que hoy tiene que estar feliz Aston Martin por supuesto gente que creo que tiene que estar feliz Max Verstappen de cierta manera Sergio Pérez de cierta manera Carlos Sainz de cierta manera gente que no tiene que estar tan feliz Toto Wolf yo creo que hoy y también explica por qué en algún momento ha estado nervioso Toto Wolf es el que tiene que estar con la ceja más levantada ¿por qué? porque Fernando Alonso que seguramente ya sabría cuál es su futuro coge y te mete un meo en rueda de prensa diciendo hombre no tendría mucho sentido irme a Mercedes cuando estamos ya por delante de ellos no le tiene que haber hecho mucha gracia no tiene mucho sentido en el sentido de que esto reduce cuantiosamente las opciones ya de por sí bastante difíciles como hemos dicho muchas veces de que Max Verstappen coja y se pire a una Mercedes porque hombre pueden ponerte a un Carlos Sainz pero sí que sería bajar un poquito el nivel un Carlos Sainz Sergio Pérez un Carlos Sainz Albon o algo del estilo veremos cómo queda la cosa entonces en el corto plazo este rumor lo acalla acalla los del futuro de Carlos Sainz justamente lo contrario creo que esto lo puede acercar más a una Mercedes o incluso a una Red Bull por qué no decirlo así y sí que zanja creo yo a no ser que a Lance Stroll se le vaya mucho la cabeza un poquito ese posible fichaje por Aston Martin eso también lo pienso con todos esos elementos en el corto plazo por suerte nos podemos olvidar ya de una retirada de Fernando Alonso y por suerte ya no nos hace falta más hablar de su futuro sea un año sea dos que eso no sé si se sabe ya yo creo que eran dos creo que no lo han dicho para el año que viene puede haber rumores otra vez y seguramente lo sabrá tanto con Max Verstappen como con Fernando Alonso como con todos pero buenísima noticia por fin rumores puede haber incluso para 2025 quiero decir que si el año yo se lo veo más difícil si el año va muy mal y Alonso aunque tenga contrato dice me piro puede pirarse o sea no es que confirme 100% que Alonso no se va a retirar pero vamos que lo de Red Bull obviamente pues sí que lo deja no un 0% pero sí un 1 a mí a ver me gusta ver a Alonso renovado me gusta verlo en la Fórmula 1 pero me parece un poco bajona que estando en abril ya se elimine las opciones ¿sabes? lo que te quiero decir yo sí 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 te entiendo y me hace gracia porque hace 10 minutos estábamos diciendo no no de la rosa es mentira dice que que quieren renovar desesperadamente y me imagino que alguno ya habrá escrito es que mira lo que habéis dicho no sé qué cafés es que lo mantengo lo mantengo es que ah no eso por supuesto pero que es normal hubiera dicho lo mismo que se dice claro claro o sea que esto no cambia lo de la entrevista lo del ultimátum de Red Bull pues mira ya veis ahí el artículo de Amos lo acertado que estaba y y digo que me que me parece un poco bajona porque porque hombre un asiento en Red Bull era muy jugoso están todos informando de contrato multianual es decir y además en el comunicado que a mí es lo que me generaba son 7 quién me lo iba a decir claro entonces el que volvió acabaran siendo 7 no es por nada efectivamente me dejaba dudas porque en el comunicado han sacado alguna declaración como alguna frasecita de los el que nos va a llevar hasta 2026 se podía dar a equívoco seguramente sea un 1 más 1 volverá a haber rumores tú dices que te parece un poco bajona volvemos a lo de siempre te cojo tu argumento creo que ha sido antes con con Fernando Alonso justamente ese posible fichaje de Red Bull que tú decías hombre si dentro de unos meses se descubre que no ha querido fichar por Red Bull porque no quería ser compañero holandés pues lo criticaré si dentro de unos meses se descubre que únicamente ha querido renovar por Aston Martin por eso o porque resulta que le han soltado 200 millones de contrato y lo que sea que no ha mirado el plano deportivo lo criticaré pero a estas alturas no sabemos si es que le ha enseñado cosas de onda para 2026 si es que ha visto la mejoría del equipo que le habían prometido o si el tema del fichaje de Newey lo ve bastante posible si el fichaje de Newey lo ve posible yo esto lo descarto ojalá sea ese el motivo si es porque el túnel de viento está siendo un pepino no lo sabemos entonces para eso me voy a esperar ya no te digo meses aunque sea unas horitas que se empiece a filtrar más información ahora sinceramente y creo que esto me va a pasar con todos los fichajes con una excepción que como tú has dicho en el podcast no veo nada descartable y es la de Carlos Sainz Audi aunque luego a las horas le vea el dato positivo de quizás puede ser bueno a mí me decepcionará porque sí que sé que en 2025 nos aburriremos con Carlos Sainz si eso pasa lo más probable quitando eso tengo tantas ganas de dejar ya de hablar de juegos de sillas de rumores de filtraciones yo no te voy a mentir que me alegra no vamos a decir ahora tengo ganas de dejar de hablar de filtraciones pero yo lo que tenía ganas es que Alonso fuera Red Bull Verstappen a Mercedes y Hamilton en Ferrari y Sainz pues mira en Audi por ejemplo o en Aston Martin en Aston Martin ah no eso por supuesto yo quería eso yo quería eso entonces si no se acaba dando porque lo de la renovación de Alonso pues me hace pensar que Verstappen no se va a mover que en Mercedes ojo no opten por un Kimi Antonelli que es lo que se lleva hablando cada vez más si Toto Wolf ha vuelto a hablar de ello yo lo sigo viendo bastante descartable vale vale pero si que creo también que van a apurar opciones con con Max Verstappen y vuelvo a repetirlo es lo normal tienen que apurar opciones si en eso estoy de acuerdo mi pregunta es si Mercedes sigue apurando opciones por Max Verstappen y se va Max Verstappen de Red Bull que coño pasa ahí quien ponen pues entonces damos palmas con las orejas pero ahí valdrá de algo valdrá de algo la renovación de Alonso con Aston Martin si llega Red Bull y le dice mira se me ha ido Verstappen siéntate aquí en este asiento claro es que si si la renovación está muy bien y es oficial coño no es que sea un rumor es oficial va a pasar pero que que pueden pasar más cosas aún que se pueden romper contratos yo yo creo que no para 2025 yo también creo que no por eso te digo creo que las probabilidades han bajado un 80% pero vamos que no más yo lo que sí que pienso es que quizás de cara a 2026 vuelvan los rumores por esto que tú que tú dices eso sí que lo veo bastante probable en el hipotético caso de que Max Verstappen mueva el culo creo yo que todavía nos quedará mucha silly season porque lo fácil es decir Carlos Sainz ya y Lando Norris por ejemplo puede sonar y pueden sonar tantos otros otro que está renovado pero que perfectamente puede volar del nido sí 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 veremos qué relaciones hay por ahí veremos si a Lecler se le calienta el morro pese a que fue renovado también antes de ayer entonces eso no lo sé yo del lado de Fernando Alonso más que por ese posible fichaje por Red Bull que obviamente de cara a 2025 hubiese sido lo más ilusionante a mí lo que más me fastidia es la posibilidad de que nos volvamos a encontrar otro año donde con la excepción de Ferrari que creo que con el tiempo habrá que aplaudirles más no no sigamos o sea sigamos sin tener a dos gallos en un mismo gallinero sí eso es lo que más echo de menos a mí esto me jode porque porque me mantengo en lo que llevamos diciendo días y es que Red Bull no no se negaba en ningún momento a tener a dos gallos en el mismo gallinero ni ningún equipo y si Mercedes tuviera la oportunidad de hacerlo tampoco se negaría o sea que no quede esto como que ah pues mira al final está claro que los equipos quieren un primero y un segundo no 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 que no se acabe dando no quiere decir que los equipos no lo quieran tú pones el caramelito y verás como como te muerden la mano pero bueno pues justo por eso no es que me parezca decepcionante que Alonso siga en Aston Martin de hecho si él ha confiado tan rápido en Aston Martin será porque le han puesto sobre la mesa más que dinero yo espero que le hayan puesto un proyecto deportivo verdaderamente ilusionante y que haya certezas pero que se haya decidido tan pronto en una temporada donde hay tanto en juego y tantas sillas disponibles y tanto movimiento a mí eso es lo que me deja un poco trastocado no sé al final estoy estoy siendo muy civilino muy sinvergüenza porque nuevamente vuelvo a utilizar como fuente a uno para mí de los periodistas más respetados bueno periodista porque eso es de auténticos cabrones y este señor creo que no lo es uno de los comunicadores de Fórmula 1 más respetados en España hago referencia al señor Ortigosa que a ver a ver que me vas a decir usarte a ti contra ti es que hay veces que estoy a nada de llamar a Ras y decirle oye cógete la pizarrita que te voy a hacer aquí un coaxe me vas a atacar con mis propias armas con mis propios trucos madre mía no te voy a atacar pero justamente vuelvo a lo que has dicho antes de Fernando Alonso y ese no fichaje como compañero de Verstappen habrá que ver lo que le han prometido Alonso ya sea pasta ya sea un proyecto deportivo ya sea fichajes llámalos como quieras habrá que ver esos motivos ya sea cosas de 2026 no lo sabemos y luego también tú dices no haber esperado a Red Bull el único asiento claramente mejor disponible para Fernando Alonso yo creo que era Red Bull Mercedes hay que ponerle asteriscos tú en este mismo podcast has dicho raro me parece haber encontrado a Helmut Marco entrando a a Suzuka de la manita de Carlos Sainz que si le dan el asiento de Checo a Carlos Sainz me pongo a dar palmas con las orejas no me llegan y vuelvo también a lo que se ha dicho desde V9 aunque la pieza de Alonso se haya mostrado públicamente antes es que nos van a llamar gafes y los matices los hemos dado a lo largo del podcast completos aunque la primera pieza que se ha nombrado es la de Fernando Alonso entiendo que un podcast en el que estábamos hablando justamente en ese instante del juego de sillas y de las posibilidades que hay que se anuncie en ese instante el fichaje ya es mala suerte ya nos dejan mal lugar pero coño que lo entienda la gente que estaban hablando el resto de medios al mismo tiempo no pero por una vez alguno ha acertado que iba a renovar su contrato hoy a las 6 de la tarde cómeme los huevos no pero por una vez voy a defenderlo en este sentido creo yo que esto es una muestra o esto es lo que yo voy a defender de que las piezas ya se han movido por delante es decir la de Max Verstappen para bien o mal se ha movido la de Carlos Sainz yo creo que también seguramente tenga algo bastante movido y como ya pasó con Hamilton y su fichaje por Ferrari esto algo va a mover las cosas o más que mover las va a acelerar creo yo veremos qué pasa pero me parece que nos va a tocar soportar un último empujoncito de rumores de fichajes de mover el arbolito y que por fin podremos centrarnos en las carreras a ver mañana si sale algo nuevo porque quizá mañana tengamos que seguir hablando del tema de la renovación si salen gente a hablar ya sabéis suscribiros a Alibox Fans apoyadnos y tenéis cuatro podcasts extra a la semana de contenido extra para vosotros y eso no sé si quieres comentar algo más de la renovación o ya lo dejamos para mañana o qué quieres yo lo dejaría por si acaso para mañana porque si sale una información más importante que esta seguramente sea puede ser que en dos horas se anuncie otro fichaje no sé no sé qué va a pasar fichajes no pero lo más normal es que si sale alguna información que sea más relevante que esta para tratar mañana en ese podcast del viernes que ya sabéis es exclusivo para fans lo más probable es que esté relacionada también con esta información así que de una forma u otra hablaremos de ello y con más conocimiento de causa pudiendo organizar las ideas otro momento histórico en V9 apoyadnos que siga el proyecto mañana continuamos con esto y hago el recordatorio cajita de comentarios para quien quiera apoyar también mediante Paypal ahí lo tiene y lo que es gratis y nos ayudas que os unáis a Telegram para poder hablar con otras personas que nos sigáis en Twitter que nos sigáis en Instagram que nos sigáis en Youtube en el botón de Evox que nos escuche en Evox que hay muchos que nos escuchan y no le dan al botón de suscribirse que tienen que meter ahí todos los jueves recargando de a ver si estos taraos han subido el podcast coño os suscribís en Evox o en Spotify y os llegará la notificación mucho más fácil hacedlo así seguidnos en todas partes y también en la cajita de comentarios pondremos ahí esa encuesta que hacemos para la audiencia que al final os sirve a vosotros porque es donde decidimos las cosas que hacemos o no de ahí ha salido el vídeo podcast de ahí ha salido Telegram de ahí han salido avances en redes sociales de ahí hemos cambiado la estructura de algún programa muchas ideas de podcast y alguna que ya tengo apuntada así que muchas gracias ha salido de esa encuesta así que creo que merece la pena que dediquéis esos cinco minutillos y por mi parte viva el nano y el de verde nos ha llamado hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!